Música Las bizarras aventuras de Fernanfloo Música 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 Ay no aguanto, no aguanto, no aguanto Oh, si, por fin Música 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 Ah, ah, baño, 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 baño Ay, 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 necesito un baño, necesito un baño Baño, 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 baño Sí, hay uno libre Eh, disculpe Oh, por Dios, eso, eso fue raro Oh, sí, un baño libre, por fin Ah, sí, esto es vida, carajo ¿Quién está ahí? Qué tipo tan extraño En fin, ¿en qué estaba? Ah, sí ¿Qué es ese ruido? Está ocupado, carajo Por favor, por favor, ya le dije que está ocupado Déjame en paz Oh, por favor, déjame en paz Ah, aléjate de aquí ¿Eh? Ah, tengo miedo, carajo Oh, no Hasta aquí llegué Me va a violar Me va a violar Me va a violar Ah, bueno Ya, por lo menos Por lo menos es gentil Espera ¿Qué? Oh, no tengo papel de baño Eso quiere decir Que en realidad No eres una mala persona No, no Y que no vas a violarme No Espera ¿Y por qué te sigues acercando? Ah, ah, no, por favor Por favor Suéltame, suéltame ¿Qué estás haciendo? No, no ¿Qué estás haciendo? No Ya Ya Por lo menos es gentil ¡Wow! Hermoso Y fino Son de las cosas que puedo decir De esta animación De verdad que me ha gustado muchísimo Les voy a dejar aquí Van a estar viendo en pantalla Una flechita Que les va a redirigir Hacia el canal de estos chicos Que la verdad que me encantó Porque es una experiencia De crear una animación desde cero Y me encanta Porque ellos toman mis recomendaciones Yo tomo las suyas Obviamente yo pongo la voz del personaje Y ha quedado esta cosa bizarra Que bueno Me ha encantado muchísimo Y no puedo dejar de ver a ese toro Que me está limpiando las algas Carajo Pero bueno Ya saben Les voy a dejar aquí el canal en pantalla Ellos tienen una animación Que han hecho exclusivamente de mi Pero en su canal Así que tienen más material Para ir a ver Así que eso El canal de ahí Lo están viendo en pantalla Le pueden dar clic Lo visitan Y si les gustan sus videos Que tienen parodia De One Piece Dragon Ball Z Y un montón de cosas Porque estos chicos Son verdaderamente ingeniosos Pues bueno Pueden ir a su canal Y si les gusta Pues ya se pueden suscribir Así que eso Dejenme aquí abajo En la caja de comentarios Si les gustaría más animaciones De este estilo Es decir Creada desde cero Y con este humor Un poquito bizarro Que a mi me encanta Pero eso Así que nos vemos Hasta la próxima Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!